Es el coraje de perdedores, dice que él sacó a todos y está bien, lo debería hacer el trabajo sucio. El campeón y el monarca, el rey de la gran Tenochtitlán, sigue siendo y lo seguirá durante tiempos inmovedables, es el emperador Azteca. Dos de dos, tú lo dijiste muy bien, el viernes pasado nos enfrentamos en colección Papamilo y aquí está el cinturón que me acredita como campeón de esa arena. Y hoy tenía otra oportunidad por el campeonato crucero de caos. Dijo que hace todo el trabajo, dice que es el campeón sin corona, está bien, eso me gusta que sea campeón sin corona. Yo soy el campeón real y soy el que tiene la corona en mi cintura. La revancha, eso a mí ya me aburre, la revancha no, esto no es de dame una oportunidad, la oportunidad la tuvo hoy. Pero si él quiere que se le dé otra chancecita por este campeonato está bien, pero que se prepare y que sea más inteligente, de nada le sirvieron tantos viajes al extranjero. Yo aquí en México me enseñé a aprovechar las oportunidades y hoy se demostró porque emperador Azteca sigue siendo campeón. Pues imagínate, esto ya se escribió para la historia. Todos los que pregunten qué pasó en el 64 aniversario de la arena colisión de Monterrey van a decir, emperador Azteca siguió siendo como bicampeón y siguió siendo monarca de Caos Lucha Libre y de todo su peso en división en Monterrey. Yo estoy abierto para cualquier reto. Si él quiere una lucha de campeonato, aquí está. Pero así como le voy a dar la lucha de campeonato, quiero la lucha de máscara contra máscara para que todos conozcan la cara de viejo que tiene. Como se los dije la última vez que me presenté aquí con Caos Lucha Libre, se lo quité acarístico. Por eso lo hace el campeonato más valioso que he tenido. Uno, dos, lo retuve con Black Warrior. Lo retuve con The Tiger en el Lucha Time Monterrey. Y hoy, en esta lluvia de talentos nuevos, de AAA, de Laredo, de Monterrey, de México, de donde sea, sigo siendo el campeón y eso para mí es satisfactorio. Yo no busco luchadores de medio cartel. Yo busco luchadores estrellas que quieran la oportunidad por el campeonato para retenerlo y enseñarles que Emperador Azteca, a pesar de ser independiente, tiene calidad para luchar y hacer frente a quien sea.